Soy Sherlock Noms, protector de los gnomos Excepto del que acabas de romper ¡Y eres maroto! Nomeo y Julieta se mudan a un jardín completamente distinto ¡Todo despejado! No es que sea perfecto, pero es nuestro Piense en las aventuras que viviremos ¡Mira, hay piscina! ¡Estoy bien! ¡Perdón! Pero hombre, eso es asco ¿No has terminado? ¡Es como un jacuzzi! ¡Vienen los humanos! ¡A vuestras poses! Se suponía que iban a vivir felices para siempre Pero cuando su mundo corre peligro ¡Julieta, los gnomos se han ido todos! Solo hay un gnomo a quien llamar ¡Miércoles! Soy Sherlock Noms, protector de los gnomos de jardín Excepto del que literalmente acabas de romper ¿Roto? ¿Quién está roto? ¡Ay, mi madre! En 2018 ¡Avante todo, Watson! Esos gnomos corren un grandísimo peligro Del director de Kung Fu Panda Que no se entere nadie Pero van a destrozarnos mañana por la noche ¿Destrozar? ¡Ése dice que van a destrozarnos a todos mañana! Prepárate para una aventura Tenemos que cruzar ese río Necesitamos un barco Elemental, Sherlock Muy novedosa Benny, la siguiente pista está en el parque Indícanos cómo se va, rápido Seguid la línea azul del suelo Hasta que veáis una chincheta roja gigante Cuidado, parece que pincha Tenemos que entrar de incógnito Vamos Demasiado rápido Para ¡Oh! He dicho que pares Perdona, nunca había hecho de culo de arde... ¡Shh! Nos han visto Las ardillas no menean el trasero así ¿Eh? El del tanga ¿Nos haces una demostración? ¿Ves cómo se hace? ¿Ves? ¿Lo ves? Sí Me marean tus caderas